Sonido Latipsi Ya lo baila, la famosa morenita, dale morenita Así lo baila nene, la plaquita, ani, 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 ani Cumbia, cumbia, cumbia Dale sabor, ya nos acompaña el sonido Brawly Todo el alfave, ya lo graba, Marcos, Marcos en vivo, dale sabor Voy para los Tipsy Boys, la Tania, dale Tania Voy para Johnny Luna, dale Johnny Luna, ya baila el Tusa, dale Tusa Y échale sabor Sonido Latipsi Así lo baila, Bronx Nueva York Hoy en el aniversario de Twiz Un villano del sabor, dale sabor Marcos en vivo Marcos en vivo ¿Cómo suena? Ya nos acompaña Tiny Records Olis Cumbia, cumbia, cumbia Ya se acerca Sonido Concert Ya llegó Alex Dale Alex Mueve Muevelo Gózalo Y estos son los Tipsy Huepas Ahora en el Bronx Sonido Latipsi ¿Cómo suena? Estos son los Messi Huepas Estos son los Messi Huepas Hoy para los Maniáticos Activos Dale Pichi Flaco Ya se acerca Concert Últimos segundos Hoy para Joseph Ya nos acompaña El sonido Destroyer Dale Hoy para Juicy J Toda la Red Star Dale Se va el sabor